¿Qué es la economía de mercado? Tenemos que aprender a decirle las cosillas por su nombre, como nos gusta la gente del pueblo, decir las cosas como son. Y esto se llama capitalismo. ¿Qué es la economía de mercado? Pero la mayor parte de la economía es privada. Es decir, la mayor parte de las fábricas, de la tierra, de las distribuidoras de alimentos, etc., son privadas. Este es un sistema injusto y lo vamos a decir con números. Fijaos bien, el 1% de la población mundial, el 1%, controla, es dueña del 50% de la riqueza mundial. Esto es muy fuerte. Es decir, el 1% controla el 50%. Pero hay otro dato que a mí aún me parece más fuerte todavía, que es que un 55% de la población mundial solo posee el 2% de la riqueza. Y en el Estado español, ¿qué pasa? Pues mirad, en el Estado español no es tan bestia, pero también bastante. El 10% de la población controla, es dueña del 54% de la riqueza. Y el 50% de la población más pobre, solo tenemos el 7% de la riqueza. Por tanto, el sistema en el que vivimos es un sistema injusto. Es un sistema que no funciona. Todas estas cifras nos hacen ver, y los números lo que tienen es que tienen poco debate, son muy claros. Las 25 mayores fortunas del mundo, durante la pandemia, no han perdido. Han ganado, unas más que otras, pero las 25 han ganado. La persona más rica del planeta, el dueño de Microsoft, es la primera persona en la historia de la humanidad, que está dicho rápido, que alcanza una fortuna personal de 200.000 millones de dólares. Para que os hagáis una idea, eso es el Producto Interior Bruto de Andalucía en un año. Esa es la fortuna que tiene este señor. En el Estado español, entre el dueño de Mercadona, Juan Roch, el dueño de Ferrovial, del Pino, y el dueño de Zara, Amancio Ortega, acumulan una fortuna de 65.000 millones de euros. Entre los tres, entre tres personas y su familia. El señor Amancio Ortega, con fama de filántropo, ya ha anunciado que aprovechando la pandemia, va a cerrar 1.200 tiendas en el mundo, entre ellas 300 en el Estado español. Pero su fortuna personal no para de crecer. Constantemente se nos dice que tiene que haber ley, orden y seguridad. Y yo estoy de acuerdo. Sí, sí. Tiene que haber ley, pero una ley que sea a favor de la mayoría del pueblo. Las leyes justas son aquellas que favorecen a la mayoría del pueblo. Y el orden y la seguridad significa tener derecho. Significa que cuando te vas a acostar, vaya a ver a tu hijo o a tu nieto y te vaya a acostar tranquilo, sabiendo que tienen un futuro. Ese es el orden y la seguridad por lo que tenemos que luchar. Que es tener derecho. Derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a una educación digna, pública y gratuita, y una sanidad de titularidad, gestión y provisión pública. Eso es el orden y la seguridad. Tener derecho. Hablando de leyes, fijaos cómo en el ámbito laboral y en el ámbito de las pensiones, por no irnos ya a la época de Franco, tomando desde el año 78 para acá, vemos que en el ámbito de la clase trabajadora y en el ámbito de la parte de la clase trabajadora, que somos las jubiladas y los jubilados, porque somos parte de la clase trabajadora, lo seguimos siendo siempre, todas las leyes que se han hecho a lo largo de estos años, la inmensa mayoría son contra la clase trabajadora y contra los jubilados y pensionistas. Leyes contra la clase trabajadora. Se han hecho toda una serie de reformas laborales. Se empezó por liberalizar el despido. Antes, cuando el despido era considerado imprecedente, el trabajador podía escoger entre seguir o cobrar una indemnización. Ahora quien escoge es la empresa. Esa fue la primera reforma laboral que se hizo. Después de esa reforma laboral, ha habido otras que han permitido contratos temporales de tres días, han permitido que los convenios, que antes cuando te vencía el convenio, te quedaba congelado el salario, ahora se hizo una reforma laboral. Tanto PP como PSOE se han puesto las botas en reformas contra la clase trabajadora. Se hizo una reforma laboral en la cual, cuando vence un convenio, el empresario tiene derecho a rebajarte el sueldo al salario mínimo, si no hay acuerdo entre las partes. Esa cláusula que se llama de ultraactividad fue suprimida por el PP. Otra ley que hizo el PP con respecto a los ERTE, ahora que estamos viviendo lo de la pandemia, es que al cabo de los seis meses de cobrar un ERTE, en lugar de cobrar el 70%, se cobrará el 50%. Si no le ponen remedio, todas estas compañeras y compañeros que están en ERTE desde marzo, pasarán de cobrar el 70% de su sueldo a cobrar el 50% por una ley que se hizo con la reforma laboral. Y también la reforma laboral ha permitido que el despido de 45 días por año trabajado solamente quede para unos supuestos muy concretos. La inmensa mayoría de motivos de despido son con una indemnización de 20 días por año trabajado. Es decir, y entonces dices, bueno, a lo largo de estos 40 años, ¿qué mejora hemos tenido la clase trabajadora? Pues a mí solo se me ocurre la jornada de 40 horas. Nada más. Porque este arreglo que han hecho ahora del salario mínimo ya hace muchos años que tendrían que haber estado incrementando el salario mínimo año tras año. Ahora lo que han hecho es poner un poquillo al día y aún así sigue siendo insuficiente. 950 euros a mes. Por lo tanto, la ley a favor de quién está. Quienes hacen las leyes, PSOE y PP a favor de quién la hacen. De la mayoría que somos la clase trabajadora, que somos los que vivimos de un salario, que somos los que nos levantamos todos los días y vivimos del sudor de nuestra frente. No. Las leyes se hacen contra la mayoría, contra la clase trabajadora. Por eso el capitalismo es un sistema antidemocrático. porque no va a favor de la mayoría. Y de remate de todo eso, el PP y el PSOE en una noche reformaron la Constitución, el famoso artículo 135, y priorizaron el pagar la deuda sobre cualquier otro tipo de gasto social que el Estado tenga que hacer. Eso es lo que están haciendo estos políticos que estamos escogiendo. con respecto a las pensiones, ¿qué han hecho? Pues, con respecto a las pensiones, han, desde el minuto uno, las pensiones, en el inicio de la, de esta democracia asintomática que estamos viviendo, ¿eh? de esta democracia de mentira, pues resulta que, eh, cuando se inicia la democracia, la jubilación se calculaba sobre los últimos dos años de trabajo del trabajador. Con lo cual, había trabajadores, sobre todo en pequeña y mediana empresa, que su empleador, durante los últimos dos años, le subía el sueldo para que pudiera tener una pensión mejor. De dos años se pasó a diez, de diez a quince, y de quince a veinticinco, que es donde estamos ahora. Y el próximo objetivo es que la pensión se calcule sobre la media de los, de toda la vida laboral. Y, la segunda gran medida estrella en el tema de las pensiones, ha sido la edad de jubilación, pasarla de sesenta y cinco a sesenta y siete años. De una manera transitoria, ahora estamos en sesenta y cinco y seis meses, o ocho, no me acuerdo de exactamente. El sesenta y cinco empezó desde el año de 2012, sesenta y cinco y seis meses, el año que viene serán sesenta y cinco y ocho, hasta llegar al sesenta y siete. Bien. Y, entonces, dice, ¿qué ocurre? Que como este sistema es muy injusto, nos tienen que engañar, ¿para qué traemos? Nos tienen que engañar. Y nos engañan. Y nos dicen, es que no queda otra. Sí que queda otra. Y ahora, os voy a decir, medidas que se podían implementar por la vía del ingreso, no del gasto de las pensiones. Medida número uno. la cotización máxima de un trabajador son cuatro mil setenta euros. Es decir, un ejecutivo que gane un gran sueldo, que gane un sueldo de diez mil euros al mes que existen, solo cotiza por cuatro mil setenta. Los primeros cuatro mil setenta. Es decir, la clase trabajadora en general, cotizamos por todo lo que ganamos. Mil, mil quinientos, cotizamos por todo. Pero, la persona que gana más de cuatro mil setenta euros, ya no cotiza por el resto. Su empresario, no tiene que cotizar por diez mil, cotiza por cuatro mil setenta. Por lo tanto, que se cotice por lo que realmente ganan las personas. Si un señor gana seis mil euros al mes, que coticen por seis mil euros. Ya tenemos una medida que genera ingresos. Segunda medida. Aumentar el salario mínimo interprofesional a mil doscientos euros. De manera inmediata. ¿Qué conseguimos con un aumento inmediato a mil doscientos euros, pero ya? Conseguimos no solamente un mayor poder adquisitivo para la clase trabajadora, sino que conseguimos mayores cotizaciones, mayores cotizaciones para las personas que están, o sea, mayores cotizaciones para el conjunto de la clase trabajadora. Mediado número tres. Acabar con las medias jornadas fraudulentas. Hay trabajadoras y trabajadores, que tienen contrato de media jornada, y les pagan en negro las otras cuatro horas. En ocasiones no les pagan las otras cuatro, les pagan dos, o les pagan tres, y les hacen el chantaje de que hagan ocho. Pues que las medias jornadas fraudulentas se terminen y que la gente cotice por las horas que realmente trabajan. Medida número cuatro. Acabar con las horas extras que no se cobran. No solamente es una falta de respeto y tratar a un trabajador como un esclavo, porque la hora que no paga es la hora de esclavo y de esclava. No solamente se tiene que pagar al trabajador, sino que se tiene que cotizar por esas horas. Y eso significaría también mayores ingresos a la seguridad social. Ya llevamos cuatro. Cinco. Acabar con los falsos autónomos. Cada vez están habiendo más sentencias. Toda esta gente que veis, todos esos riders que dicen, meten nombre ingleses para no llamarles esclavos. Toda esta gente que va con las bicicletas repartiendo comida. ¿Los tienen como autónomos? No, no. La ley dice, la ley, ya volvemos a la ley. Cuando una ley es favorable a la mayoría, generalmente no se cumple. La ley dice que cuando tú trabajas el 75% para una misma empresa de tu jornada laboral, esa empresa te tiene que dar de alta en el régimen general. Eso es la ley. No se cumple. Nadie lo controla. Medida número seis. Las trabajadoras del hogar en 2019 tendrían que haber pasado al régimen general. En los acuerdos de PNV y del PP, alguien tenía que pagar el pato de la subida de las pensiones. Y les tocó a las compañeras trabajadoras del hogar. Esto es una reivindicación histórica. Lo han pasado en 2023. Veremos si se cumple. No solamente significaría que esas trabajadoras tendrían derecho a vacaciones, tendrían derecho a paro, que no lo tienen ahora, sino que tendrían derecho, cotizarían más y, por lo tanto, también serían más ingresos para el sistema público de pensiones. Medida número siete. Acabar con la brecha salarial entre mujeres y hombres. No solamente es una reivindicación feminista, que también es una reivindicación que la tenemos que tomar la clase trabajadora, porque tenemos que seguir luchando por aquellos principios que nos habían infundido siempre la clase trabajadora, que era a igual trabajo, igual salario. Pero es que, además, llevaría como consecuencia un aumento del salario medio de las mujeres, llevaría también más cotizaciones y más ingresos para la seguridad social. Medida número ocho. La estructura de la seguridad social es el único ministerio que no se sufraga con los presupuestos generales del Estado. Se sufraga con el dinero de nuestras cotizaciones. Que los presupuestos generales del Estado asumen el costo de la estructura de la seguridad social. Y, finalmente, hay toda una serie de criaturas que llevan muchos años viviendo aquí, que no tienen papeles, pero que están trabajando en negro. Y esas criaturas que hoy, con la pandemia, no están cobrando nada. Esa es la desventaja que está trabajando en negro. Esas criaturas, por justicia, algunas de las cuales llevan muchos años aquí, tendrían que estar trabajando dadas de alta en la seguridad social. Y eso, además de dignificar su vida, además de permitir que tuvieran permiso de residencia, llevaría consigo más ingresos para la seguridad social. Y, finalmente, otra medida más, sería que hay aún hoy, trabajadoras y trabajadores, que la empresa llega a un acuerdo con ellos y les dice, oye, parte de lo que ganes no te lo voy a declarar, porque así va a pagar menos Hacienda, pan para hoy y hambre para mañana. Porque ese dinero que tú no cotizas, no te lo vas a encontrar en la pensión. Si una persona está ganando 1.500 y se le declaran 1.000 con esos 500 que están en negro, pues no van a contarle como pensión. Pan para hoy y hambre para mañana. Hay que luchar por todo lo que tú ganas, en el 100% de lo que ganas, para que la pensión sea lo más parecida posible a tus ingresos reales. Y, finalmente, habría una serie de medidas, y ahora pasaré a Andalucía, habría una serie de medidas generales que también producirían mayores ingresos en el tema pensiones. ¿Qué serían? Acabar con el fraude fiscal de verdad. Investigar los paraísos fiscales, comenzando por el emérito, pero continuando por muchas empresas que están, a través de paraísos fiscales, defraudando. ¿Dónde está esa ley que prometieron PSOE y Unidas Podemos de que las empresas tributarían por el 15% de sus beneficios brutos? ¿Dónde está esa ley? Ahora no haría más falta que nunca. Que la banca devuelva los 60.000 millones de euros que se les prestaron. Que los devuelvan. Se les prestaron más, pero llevamos de pérdida 60.000 millones que han dicho ya que no se van a devolver. Que la banca devuelva los 60.000 millones de euros. Lo grave del tema es que se les dio el dinero y ni siquiera se les confiscaron las viviendas. A menos haberse quedado las viviendas y haberles dado el dinero. Y así habría vivienda social. Es un escándalo que el mayor desahuciador en hipoteca a lo largo de todos estos años haya sido el banco público Bankia. ¿Qué menos que el banco público haber llegado a acuerdos con las criaturas que no pueden pagar? Haber hecho alquiler social. Haber hecho lo que sea. Pues no. Bankia, banco público ha desahuciado exactamente igual que la banca privada. Es una vergüenza. Finalmente tenemos la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está recibiendo 11.000 millones de euros del Estado español todos los años. ¿Cómo se reciben? Pues mirad, la casilla de la declaración de renta de los que pongan en la Iglesia reciben el dinero. Y el resto hasta 11.000 millones se los pone el Estado encima de la Iglesia. Pero es que además acaba de salir la noticia que entre el año 1995 y 2013 han inmatriculado es decir se han escriturado a su nombre Sí, estamos en el 2013. Sí, pero es que el 2013 se cortó. Si no hubieran seguido. Se quedaron 35.000 viviendas o sea 35.000 inmuebles algunos de ellos viviendas otros la mezquita de Córdoba por ejemplo se la se la inmatricularon en virtud de una ley que fue derogada en el año 2013. Bueno, pues terminar con esta subvención a la Iglesia Católica y esto. Con todas estas cosas tendríamos una cantidad de ingresos importante para para el tema de las pensiones. Por otra parte y ya es el último dato general que os doy antes de pasar rápidamente a Andalucía el Tribunal de Cuenta acaba de dictaminar que el sistema público de pensiones el Estado le debe 100.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque se han estado pagando toda una serie de pensiones no contributivas pensiones no contributivas complementos para llegar al mínimo de la pensión etcétera que tendría que haberlo asumido en los presupuestos generales del Estado no el sistema de pensiones. Por lo tanto como el sistema de pensiones le debe al Estado 50.000 millones la realidad es que como el Estado le debe 100.000 en realidad el sistema público de pensiones tendría que tener ahora más 50.000 millones de euros. Por todo eso que ha estado pagando porque las pensiones contributivas no las tiene que pagar el sistema público de pensiones las tiene que pagar los presupuestos del Estado. Bien eso no lo dicen por televisión está en la prensa pero me parece insólito que no lo digan no insólito es que no les conviene decir lo que sí les conviene decir es que va al Banco de España y dice que cada pensionista que se jubiló a partir del año 2017 por cada mil euros que puso en su día con sus cotizaciones recibe 1740 euros entonces al Banco de España le hemos de decir humildemente que el sistema español no es un sistema de capitalización no para un aplauso el sistema de pensiones no es un sistema no es un sistema de capitalización ¿qué quiere decir un sistema de capitalización? un sistema de capitalización quiere decir el que tiene Chile que yo conozca en el mundo no tiene ninguno más justamente instaurado por la dictadura militar qué casualidad el sistema de Chile es que lo que tú pones para tu pensión es como si fuera un plan de pensiones privado te lo encuentras el día de mañana y el sistema público de pensiones de Chile está prácticamente quebrado pues claro han invertido en cosas en otras ¿cómo funciona el sistema de pensiones español? el sistema de pensiones español se llama de reparto o de solidaridad consiste en que las personas que están trabajando con su cotización pagan las pensiones de las personas que estamos jubiladas por lo tanto ni mil ni 1740 ni historia para no dormir este es un sistema que se basa en la solidaridad hay personas que están cotizando toda su vida y están solas en el mundo y se mueren y no tienen ni orfandad ni viudedad ni nada hay personas que se mueren a cabo de dos años de cobrar la pensión y hay otras que viven 25 años más por eso es un sistema de solidaridad unos por los otros una gente vive más pues esa gente cobra gracias a los activos y cobra gracias a que hay otras personas pues que se quedan en el camino y entonces es un sistema de solidaridad es un sistema que es propiedad de la clase trabajadora y que lo tenemos que defender con un viviente a cara de perro o sea que no nos vengan con historias de si recibimos más de lo que hemos dado no mire usted yo estoy recibiendo de mis compañeros que están trabajando y ellos recibirán de sus compañeros que estén trabajando el día de mañana este es un sistema basado en la solidaridad yo he estado yo que he cotizado más de 44 años he estado con mi cotización y muy augustico permitiendo que otros compañeros puedan cobrar una pensión y ahora me toca a mí y ese es el sistema que tenemos que defender en realidad en realidad el sistema de pensiones es una estructura socialista porque se basa en la solidaridad está completamente fuera de la lógica del capitalismo y entonces no podemos permitir que nadie nos venga y nos diga que tú vas a cobrar que tú como has vivido 30 años has cobrado más de lo que pusiste no, no mire usted tú no me lo pagas a mí me lo pagan los compañeros que están trabajando y de ahí no nos tiene que mover nadie porque es un sistema de reparto entonces en cuanto respeta Andalucía de pronto viene la historia de que somos una economía subsidiar que somos una economía que vivimos y sobrevivimos gracias a la solidaridad del resto del Estado español vamos a ponerle números también al tema mirar resulta que en Andalucía la pensión media en Andalucía es de 906 euros la pensión media en el conjunto del Estado español es de 1011 es decir estamos cobrando de media la andaluza y la andaluce 105 euros menos que las que las compañeras trabajadoras y trabajadores del resto del Estado español eso tiene una razón de ser muy clara hoy el sueldo anual medio en Andalucía es 16.430 euros en el conjunto del Estado español es 25.072 claro si hay menos ingresos luego hay menos pensiones pero la realidad es que tanto que nos dicen que somos la economía subsidiar resulta que de media estamos cobrando 106 euros menos que en el resto del Estado como sabéis la andaluce representamos el 17 casi 18% de la población del Estado español bueno pues el número de pensionistas no llega al 15% es decir estamos por debajo de la media de la población que representamos por lo tanto tenemos menos pensionistas que los que nos corresponderían por el porcentaje de población que tenemos hombre pues tan subsidiados no estamos pero vamos a seguir la andaluce y la andaluce cobramos 12.300 millones de euros en pensiones al año el conjunto del Estado son 144.000 millones es decir no llega ni al 9% lo que cobramos la andaluza y los andaluces del total del volumen de las pensiones del Estado español es decir estamos en la mitad de lo que corresponde a población somos 18% de la población y en cambio representamos el 9% del total del importe de pensiones de todo el Estado claro esto esto tiene otra una lectura evidentemente que no somos tan subsidiados pero también tiene la lectura de que de que una república andaluza es viable así que nuestra tierra es una tierra viable tenemos agricultura tenemos minerales tenemos un clima una buena tierra tenemos muchísimas cosas tendríamos que industrializarnos es decir que como mínimo tener las industrias transformadoras de nuestra agricultura tendríamos que tener una soberanía alimentaria no puede ser que esté llegando a nuestra tierra aceite de fuera de nuestra tierra que se esté comercializando como si fuera aceite andaluz por parte de las empresas que lo están comprando y están haciendo cometiendo un fraude como una catedral contra los productores y las productoras andaluzas esto está ocurriendo con el aceite le ponen el Made in Spain pero no el Made in Spain adquire un botella para abaratar los precios y para ganar más dinero las grandes empresas y las grandes distribuidoras en detrimento del campesinado andaluz esa es la realidad de la que estamos viviendo en nuestra tierra no nos dice en televisión que Andalucía es la segunda comunidad en exportaciones del Estado español después de Cataluña exporta más Andalucía que Madrid está dicho rápido eso no nos lo dicen en televisión en el Canal Sur tampoco lo dicen dan estadísticas de tontería pero esta que es importante no la dicen ya llevamos dos años que somos la segunda comunidad en exportación dos años pero es que resulta que vendemos más que compramos no sé si sabéis lo que es la balanza de pagos la balanza de pagos es la diferencia entre lo que importamos del extranjero y lo que exportamos al extranjero ¿vale? nosotras las andaluzas vendemos 2287 millones de euros más que lo que compramos y el Estado español compra 7283 millones de euros más que los que vende es decir tiene una balanza de pagos negativa y Andalucía tiene una balanza de pagos positiva esto es el mismo revés no nos lo explican estos datos están sacados del Instituto Nacional de Estadística del Estado Español los podéis ver a través del internet esto es así a mi me sorprende que Canal Sur no salga explicando una cosa tan importante como esta que resulta que exportamos más que lo que importamos el otro día en un programa se llama Andaluzas por el Mundo salió una chica andaluza y hablaba del este de Eslovaquia y dice el este de Eslovaquia es como Andalucía pobre y pintoresca pero que concepto tenemos de nuestra tierra pero esto que es pobre pobre y pintoresca tal cual lo de pobre desde luego ahora mismo con todo lo que pensar que Andalucía tiene una serie de yacimientos de minerales muy importantes que ahora mismo van a hacer falta para las becarías de coches eléctricos por ejemplo etcétera luego tiene una soberanía energética total tenemos energía eólica tenemos energía solar es decir que no vamos a tener problemas de energía el petróleo no nos haría falta si se invirtiera entonces ¿qué quiere decir? que hoy en Andalucía que a pesar de tener un índice de paro mayor que el Estado español pero no por culpa nuestra sino porque por lo que decía antes porque tendríamos que estar fabricando lo que producimos tendríamos que tener industria transformadora de nuestros productos entre otras cosas tendríamos que acabar con el hecho de la cantidad de tierras que están siendo subvencionadas por la Unión Europea miles de hectáreas en Andalucía subvencionadas por la Unión Europea para no cultivarse esos son puestos de trabajo hoy la Junta de Andalucía tiene tierras que en lugar de constituirse cooperativas con esas tierras públicas para poder producir lo que hace es pedir la subvención de la Unión Europea no darla a cooperativas y también se está planteando la posibilidad de venderse esas tierras públicas volvemos a la ley ¿cómo es posible que la ley permita vender patrimonio público? así a la brava la única ley justa que veo yo es que una ley que dijera que se prohíbe vender cualquier propiedad pública y ahora están planificando vender tierras públicas que van a venir aquí empresarios que las van a comprar y no van a dar puestos de trabajo los van a comprar para seguir cobrando la subvención que es un negocio seguro la subvención de la Unión Europea para no cultivar encima de eso no van a crear puestos de trabajo por lo tanto Andalucía es una tierra viable y una tierra con capacidad para poder pagar una pensión digna más digna que las que tenemos en este momento en este tríptico sale que el 46% de las pensiones están por debajo de 730 y pico de euros el 46% del conjunto de las pensiones debe estar en español porque entre las pensiones de pensiones mínimas que son más del 24% las pensiones de orfandad las pensiones de ayuda etcétera etcétera casi la mitad de las pensiones están por debajo de 730 y tantos euros eso es una prevención entonces por lo tanto tenemos que ir a la realidad de una pensión mínima de 1200 euros eso lo tenemos que defender también tenemos que defender esa pensión mínima de 1200 euros tenemos que defender y apoyar a la clase trabajadora en su lucha por la mejora de los salarios por lo que decía antes por acabar con la hora de estrés en cobrar por todo eso y esa es la lucha que tenemos que hacer luchar por la clase trabajadora fijaos un ejemplo para acabar para que veáis cómo están relacionadas todas las luchas imagínate un pensionista que no tenga ni nietos y que diga pues mira hay mujeres que están luchando para que hayan para que haya escuela infantil para todas las criaturas pública y podría coger una persona y decir a mí me da igual no, no te da igual porque si hay jardines de infancia para las criaturas muchas más mujeres podrán trabajar y compatibilizar su trabajo con poder tener las criaturas en un jardín de infancia y entonces eso significará más cotizaciones y eso hace más segura tu pensión por lo tanto cualquier lucha de la clase trabajadora cualquier lucha feminista cualquier lucha antirracista todas las luchas tienen que ver con la misma causa que es la causa de la clase trabajadora si va bien la clase trabajadora cuantos más derechos tenga la clase trabajadora cuantos más derechos tengan las mujeres cuantos más derechos tengan el colectivo de GTDI mejor estaremos las pensionistas y los pensionistas porque está todo interrelacionado y ya está gracias